No, no le he terminado de lavar, la estoy lavando No, ok, entonces a Valentina Todavía no termino de lavar esta cosa, la voy a terminar de lavar y ahorita ya ¿No ves que yo estoy aquí trabajando? Para que ustedes se diviertan Vamos a ver, vamos a ver sus toallas, vista aérea de sus toallas ¿Patricio? ¿Está rica el agua nene? Les voy a comprar hoy una alberquita más grande ¿Quieres? Al rato que vayamos de compras ¿Quién va a jugar con los juguetes? Se va a ir ¿Quién se va a ir mamá? Pues este loco No me estás pasando en el agua Nene, juega con los juguetes de adentro ¿Los muñequitos dónde están? Mira Mira Vuelve ese, está rico ¿No? Para que vos vayamos a empezar